Yo lo que tengo entendido de todas las guerras es como en general, por ejemplo, te dicen Estados Unidos, no sé, se pelea con tal persona, qué sé yo, es porque quiere, ahí hay petróleo, ahí hay algo, ahí hay un negocio, no es tan ideológico el tema. Acá es 100% ideológico. Yo creo que el conflicto principalmente es territorial. Por supuesto mucha gente dice que este es un tema religioso de toda la historia. Yo por eso contesto, bueno, si es un tema religioso no hablamos más, porque donde prima la relación de la religión no prima la relación de los hombres. Yo creo que los que dicen que es un tema religioso, que hay aristas religiosas, lo que están diciendo es que no tiene solución. Desde la base no creemos en el mismo Dios. No, y matemos a todos, es decir, de un lado y del otro. Yo no creo eso. Yo creo que es una trampa para decir que esto no se puede solucionar.